Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más al canal, gracias por estar una vez más aquí conmigo, bienvenidos otra vez aquí a este pequeño maratón de China para el mundo, porque pues si tú no lo sabes estamos en un pequeño maratón, ¿verdad? Y bueno, hoy voy a estar hablando un poco más fuerte porque hoy me salí de mi atmósfera y de mi lugar como de confort, mi zona de confort y si tú escuchas como ruidos y todo eso es porque estoy en un parque, pero pues me pareció bonito grabar aquí la introducción y todo eso, entonces espero que me escuches y bueno, pues ¿qué te voy a contar? La página que hoy tocó, hoy te voy a hablar de New Dress y te voy a hablar nada más rapidito porque en sí yo quiero que veas mi look del día porque fueron con cosas que me pedí, de hecho ahorita estoy utilizando ahorita, 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 tres cosas de las que me pedí y bueno, pues New Dress es una página que la verdad es buena, bonita y barata, es súper confiable, la verdad es súper confiable, accesa súper rápido, te da cupones de descuento y la verdad yo no te estaría como que recomendando, o sea no quiero que tú pienses que te las estoy recomendando a estas páginas para que vayas y compres y ya, tú decides ahora sí en cuál quieres comprar y todo eso, yo esta página se me hizo buena porque el envío aparte también es muy rápido, el costo de los envíos son dependiendo el peso de tu paquete y dependiendo el lugar de origen o el lugar de tienda donde va a llegar y bueno, pues ya les dije yo nada más les recomiendo cosas buenas, les doy mi opinión, esto, todo, todo, todo salió muy bueno. Pues te invito entonces a que veas esto que es mi look de este día que yo lo utilizo como pues para salir, para hacer varias cosas y todo eso y pues quédate viendo y ya sabes que si te gusta este video, por favor, por favor, por favor, me puedes regalar aquí en la parte de abajo un like, también aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse por si eres nuevo aquí en el canal y te gustan mis videos, pues suscríbete, suscríbete, suscríbete porque pues te van a llegar videitos nuevos, aparte ahorita estamos en maratón, entonces para que te sigan llegando videos, ¿ok? Bueno, pues yo soy Jimena y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Y acuérdate, el sitio es Newdress y todos los links están en la partecita de abajo. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!